La amenaza de huelga se cierne sobre las minas de oro sudafricanas. El sindicato que representa este importante sector para el país ha rechazado este jueves una nueva oferta de aumento salarial por parte de las compañías mineras, por lo que ambas partes siguen sin llegar a un acuerdo tras seis semanas de conversaciones. Los mineros no solo exigen un salario más digno, sino que muchos de ellos también claman por cobrar lo que se les debe. Algunas de estas personas que supuestamente han cobrado sus salarios mensuales no los han cobrado, explica este minero. Y algunos compañeros no han recibido el dinero que les corresponde. Estas cosas son las que explican que hayamos llegado a esto. Unos temores que se incrementan ante el inminente cierre de una de las minas cercanas a Johannesburgo por parte de la compañía VMR, la cual dice no poder garantizar el pago a sus trabajadores.